Bienvenidos al Redman, bienvenidos a una nueva transmisión Voy a hablar un poco alto comenzando porque tenemos lo de la música Hoy nada más y nada menos estamos en Alfa Bazar Hoy sábado 26 de marzo Si mi mente no me falla, ahorita les confirmo Exactamente 26 de marzo, hoy día sábado Estamos en Alfa Bazar amigos Hoy me tocó ser el responsable de las fotos Que ahí estarán viendo tanto en las cuentas de Alfa Bazar como en las cuentas del Redman Me imagino que por Insta, Facebook, en nuestro caso por Twitter De aquí de hecho voy a sacar dos TikToks Eso es otra cosa que irán viendo en estos próximos días Mañana también voy a andar por acá Así que si tú vienes a Alfa Bazar y andas por acá y te compras algo de Alfa Bazar Te puedo tomar un azotillo por acá Ya sabrás tú si quieres fotos gratis Así que estamos ahorita Ay, me duele la garganta un poco A ver Como repito, estamos aquí en Alfa Bazar De hecho ya tiene rato, no sé cuántas A ver cuántas horas van Como ven ya es un poco tardecillo El evento acaba a las 8 Así que si aún están cerca de acá Recuerden ruta 5 Ruta 4 Si están cerca de acá pueden venirse a dar una vueltecilla Ya estuve haciendo fotos Todo eso lo van a estar viendo en historias de Instagram Ni así Les voy a enseñar rápido Pero aquí voy a pasar muy rápido por lo de la música Y por lo de los derechos de autor El día de mañana también voy a estar Así que el día de mañana igual les voy a enseñar con más calma Tengo por ahí algo preparado que quisieran para el día de mañana Pero vean Así si les enseño Por encima pueden encontrar ropa Zapatos Pulseritas Se pueden ir encontrando variedad de cosas De hecho aquí Vean Esto es a mí lo que me tiene alocado Vean Ustedes habían visto estos Yo tampoco Venimos taquis azules Yo de hecho ya compré algo Compré una caja de De Pokémon Porque si Aquí Vean Este de Pokémon ya lo compré El de la caja roja El de la caja azul No sé si es similar Sí Pero vean La cantidad de productos Así que A lo mejor No sé si hoy Mañana o en otra edición Comprar Cosillas Vean Paw Patrol Hay variedad Hay variedad Este de Pokémon Lo vamos a probar en un TikTok O en un video de YouTube Aún estoy seguro Pero ya lo compré Al rato me lo llevo Al rato empiezo a grabarlo Así que bueno Aquí les dejo Un poco de la vista Vamos a continuar Un poquito más por acá De hecho aquí hay más pulseritas Hay más cosas Por ejemplo aquí Venden zapatos Repito aquí De todo este lugar Ya hice las fotos Así que las fotos Las van a poder ver Las pueden ver en la página De Alfa Bazar Cuando estén disponibles Durante esta semana Aquí venden más cosillas Aquí venden zapatos Así que Pueden venir aún Les da tiempo Les enseñé la hora Y ni siquiera sé Exactamente A ver A ver que les enseño La contraseña 20 para las 6 Les da tiempo Termina a las 8 Vean más Pulseritas Anillos Vean Vean Hay variedad Recuerden Que si vienen Solamente pasan Por allá Van a encontrar Los primeros expositores Que están acá Y si continúan Hasta donde está la cancha Que ahorita los voy a llevar Ahí mismo pueden encontrar Más cosas Que normalmente Siempre Es raro Porque yo les he enseñado De allá para acá Pero hoy Pues me dio por empezar Como se debe Desde el inicio Aquí hay más cosillas De ropa Voy a pasar muy rápido Porque el día de mañana También voy a transmitir Vean Aquí hay postres Pastelitos Si quieren ver Todo con detalle Les repito Que grabé Tome fotos Vean Aquí vienen Cabones Si quieren leer Algo en especial Le pueden poner Pausa a la transmisión O al video Cuando quede resubido Vean Aquí todo esto Ya le tomé fotos Así que lo pueden ver En la página De Alphabastar Cuando esté disponible O aquí En las cuentas Del Red Human Aquí vamos a continuar Vean Me den más cositas Vamos a seguir avanzando Les estoy enseñando Todo por encima Así muy muy rápido Nada más para que Se den una idea El día de mañana También voy a transmitir Probablemente sí Aún estoy viendo O sea Si tengo que venir mañana Pero no sé No sé si voy a transmitir Porque no sé Si les puedo ofrecer Algo diferente A esto Vean Aquí hay más ropita Como de bebé Todo bonito Ahora aquí Aquí ya entramos Y aquí es donde La mayor parte De las transmisiones Me las paso Aquí es donde Me las paso comiendo Con el tren Cuando ha venido el tren Que creo que solo han venido Como dos personas En total del tren Bueno conmigo tres Y vean Van a encontrar ropa O sea ropa es lo que Creo que hoy sí Abundo No sabría decirles Hoy es un poco surtidito Pero sí Hay ropa Hay de todo O sea De un lado Puedes conseguir Postres Saborines Más saborines Aguas frescas De ese lado Veo que ya están Vendiendo tamales En esta edición Veo que también Venden alitas Por un lado Venden café Que no sé Si solo venden El café Como tal Para preparar O si venden La tacita de café Ahorita lo voy a Checar Si venimos de acá Pues está variado Ya saben Ropita Esto Estos moldes También hace rato Que les tomé foto Vean Están muy bien Vean también Hay Funko Como ese de Hello Kitty Ese del Baby Yoda Ahí está Está muy cool Me voy a tener que alejar Un poco Cada vez más De la bocina Para que El señor Facebook No nos cierre La transmisión Por derecho de autor Señor Facebook Por favor No me cierres La transmisión Hoy Miren Ya detuvieron La música Perfecto A ver Es que les estoy viendo Que se me está acabando La batería Aquí les estoy enseñando Un poquito Por encima De como es Todo Todo esto Vean Aquí entré Hace rato Este No sé si grabé Historia de Insta O sea Sí ando en Insta Ahí grabé unas cosillas Pero no me acuerdo Si de aquí también El Museo del Aroma Lo que sí estoy seguro Es que hice fotos Así que las fotos Las van a poder encontrar Este Pues cuando estén disponibles Yo creo que A partir de Hoy en la noche O a partir de lunes Van a encontrar Todas las fotos Que ya tomé Este Aquí también tomé Hace rato Un poquito de fotos Pero les enseño Para que vean Ahí les enseño Un poquito Aún tienen tiempo De venir a Alfa Bazar Para que Pasen a dar Una vueltecilla Este Vengan Vengan Porque yo ando tomando fotos O sea Si te encuentro Y vienes con un look Chingón Te agarro y te hago fotos O sea Yo Si de hecho Que bueno que Estoy tocando este tema Porque La edición pasada Hicimos Hice unas fotos Con Tres tiendas De aquí Y el TikTok Ya salió Y ya se subió A Reels de Facebook Digo a Reels de Instagram Todo eso Ya está disponible En las cuentas Del Red Ximen Si lo quieren ver En TikTok Está disponible en TikTok Si lo quieren ver En Reels de Insta Está disponible En Reels de Insta En cualquiera En cualquiera De los dos lugares Incluso En las cuentas De Alpha Bazaar Ya lo compartieron También las fotos Que hice en la edición Pasada de Alpha Bazaar Ya estaban Disponibles Vean Aquí también Hay postres Más ropa Productos de Betterwear O sea Hay mucha Variedad De hecho Creo que Esta es la edición Que vemos Como que Más variedad Porque Aunque de alguna manera Predomine un poquito Más la ropa No es como que Lo que más hay Creo que la edición Pasada había Incluso más ropa Pero hay Variedad Amigos Hay variedad Y aquí está Obviamente Los saborines Que hace rato Ya me comí uno Aquí les veo también Las cuentas De saborines A ver Déjenme checar Algo De la conexión Yo creo que Lo vamos a dejar Hasta acá Fue una transmisión Poco corta Unos 10 minutos Pero yo creo Que han sido Los suficientes Como para que Vengan a ver Este El lugar Voy a estar Transmitiendo Posiblemente Mañana Pero a lo mejor La transmisión Va a ser un poco Diferente Ya ahí Tengo algo Pensado Voy a hablar Con los organizadores A ver si les Apetece Y bueno Pues yo me despido Yo he sido Redex Esto ha sido El Red X Nos vemos En la próxima Adiós